En tiempo de Jesús, a pesar de que hablaban arameo, el idioma hebreo había ido cayendo en desuso. Se había reservado solamente en el ámbito cultural. Entonces, quizá ese haya sido también un factor que se sumaría al hecho de que con el imperio romano y la imposición de la cultura griega, el idioma griego, el idioma del imperio, el idioma del vencedor, pues se fuera haciendo cada vez más patente en lo cotidiano. En la actualidad hay varios eruditos que han demostrado que los judíos de Palestina tenían una buena noción del idioma griego. Incluso en regiones como Galilea, de los años en los cuales vivió Jesús, se tienen tablillas, se tienen registros arqueológicos de notitas comunes, de escritos, de recados en griego. Entonces, eso nos da un panorama de por qué también el Nuevo Testamento fue escrito en griego. A propósito de ello, tenemos escritos del Antiguo Testamento en hebreo y arameo y obviamente la versión griega. El Nuevo Testamento en su totalidad se tiene en el idioma griego. Solamente hay un registro de uno de los padres de la iglesia, Papías de Hierápolis, hacia el siglo II, que registra que el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en arameo y después se tradujo al griego. Ahí como dato adicional del lenguaje, del idioma, del texto bíblico.